El Rey de Chiquichá Imponiendo su estilo único y original El Orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto Cuauhtepec, Barrio Alto Cuauhtepec, Barrio Alto Distrito Federal El Rey de Chiquichá Único y original Un por ciento El Rey de Chiquichá Único y original Un por ciento El Rey de Chiquichá El Rey de Chiquichá El Rey de Chiquichá El Rey de Chiquichá ¡Oh! Unico y original Unico y original Unico y original Unico y original